muy buenas jugones como estamos bienvenidos a este octavo episodio de minecraft dungeons vamos a seleccionar la misión y no nos vamos a entretener y si toca 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 ya lo dije en el capítulo anterior toca el archirefugio tenemos por aquí disponibles el templo del desierto próximamente desbloquearán los reinos isleños así que venga vamos al archirefugio puedo recomendar 27 tenemos 35 deberíamos ir bien a pesar de que está en máxima dificultad pero nunca nos podemos confiar porque ya sabéis que que bueno aquí cuando menos de los peras pues un enemigo o un critter o lo que sea pues te revienta mira ya hay enemigos por aquí venga parece que llegamos en un barco vamos a darle cañas a estos tenemos aquí está un buja o un alfanje o no sé como como lo queréis llamar y a ver ya sabéis que me gusta explorar todo vamos a poner aquí el mapa tenemos algo que explorar por aquí y al final pues sabéis que tenía de acompañar un logo pues lo he descartado y me he pillado pues el totem lo he estado probando fuera de cámara y la verdad es que me ha cundido bastante como cómo funciona el totem por ejemplo lo podemos poner aquí mierda ahora fallé perdón quería ponerlo pero teníamos ese critter por ahí y la he liado un poco vale por aquí no hay nada no hay nada que yo vea vale perfecto por lo que os decía el totem ahora en cuanto tengamos algún enemigo lo probaremos y creo que puede funcionar bastante bien en combate no va a ver pero a ver qué tal hay que probarlo porque ya os digo yo lo probé en la pantalla está bueno en el campamento y allí pues sin enemigos pues no no hace mucho efecto vale me he dejado algo por aquí podemos meternos en el agua y explorar esto o simplemente no no hay nada no sé si directamente no me dejan pasar poder por las aguas poco profundas pero nada más bueno pues venga seguimos explorando este es el camino que nos marcan y mira vamos a probarlo ahí a ver si me meto dentro mejor y bueno pues ahí no sé si lo viste y me protegió de algunos flechazos pero bueno tampoco ha sido gran cosa me esperaba algo diferente no sé todas formas a lo mejor nos puede ser útil a lo mejor nos puede ser bastante útil no sé no sé no sé a ver qué vosotros qué decir vosotros bueno venga venga nos metimos por este paso de pasadillo cuidado los crites estos que explotan y siempre nos ralían y si lanzamos vale le he liado un poco con la dinamita bueno al final ni tan mal salió bastante bien y aquí parece que esto empieza a ver un poquito de de jaleo que es lo que al final nos gusta esa araña que me atrapa madre mía que casi no son las arañas venga 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 no estoy usando el arco pero tenemos que usarlo y a ver por donde nos indica el mapa que es bueno no nos dice demasiado no nos dan demasiadas indicaciones bueno si por arriba así que bueno vamos a intentar explorar pues esta zona y no me he fijado cofres abiertos 0 de 2 secretos encontrados 0 de 3 y el arma que llevo la verdad me gusta especialmente porque tiene mucho alcance entonces mira aquí tenemos musiquita cuando los enemigos están un poquillo lejos pues es más fácil engancharlos y aparte tiene bastante poder que es esto que hay aquí abajo una esmeralda debía ser sí seguramente y aquí tenemos una buena zona para explorar a ver que nos encontramos algún secreto algún cofre pues no no sé a ver tendremos que está la expectativa bueno para empezar enemigos claro no podía faltar y a ver a ver a ver en cofre eso seguro y aquí una emboscada le damos a los enemigos desde bastante lejos vale otro cofre que nos dan unas hoces peor que lo que tenemos y secretos 1 y cofres abiertos 1 vale y el otro cofre pues está aquí me imagino que ya lo marcará como cofre abierto y otras hoces también que es peor que lo que tenemos y creo que no nos queda nada por descubrir cofres abiertos 2 de 3 vale pues antes juraría que eran en total 2 no ahora ha subido un cofre más pues puede ser siempre sorpresas en minecraft dunjos bueno por aquí tenemos algo que merezca la pena visitar en esta especie de atalayas y poquito más bueno por dos cofres que hemos sacado de esta zona así que ni tan mal la pena es que no podamos cruzar directamente por el agua a ver no no nos deja no nos deja tenemos que coger el puente venga pues vamos allá eso la zona está la casita de esta explorada y tenemos que todo por aquí por arriba y a ver a ver a ver qué pasa aquí encuentra todos los hechizos vale pues vamos allá hombre nos los indican por lo tanto es bastante fácil encontrarlos el problema va a ser subir a los sitios quizás sea es el problema y qué pasa vale me he caído bien 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 vale eso me pasa por jugar a los precipicios bueno subimos de nivel nivel 20 punto de encantamiento obtenido vale poquito a poco vamos ahí cada vez más más fuertes venga explosión que si no se me acumula aquí enemigos y está más lenta y no me gusta demasiado que se acumulen vale flechas un encantamiento que ya tenemos en en la manga bueno enemigos nada estos van a ser fáciles de eliminar nada ya está ya está venga 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 yo siempre quiero quiero armas más poderosas que de un fogonazo pues acabes aquí con los enemigos pero bueno de momento no vamos mal está resultando bueno porque está resultando bastante fácil este este nivel pero me imagino que básicamente porque los enemigos de momento han sido bastante bastante asequibles vale vale otro hechizo aquí tenemos la puerta esta que nos deja pasar y me imagino que esta que cojamos el tercer hechizo a ver si no me caigo bueno no dejará pasar por ahí y ese es el camino correcto o no lo sé porque podemos podríamos ir por esta zona bueno 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 de todas formas tenemos el tercer encantamiento aquí a ver dejadme subir ahí qué pesadilla esto de los escalones venga a ver ahí vale nuevo objetivo de a la cueva pues eso haremos vamos a explorar esto por aquí si nos queda algo en principio nada y aquí este rastrillo nos dejan pasar y por aquí era por donde podíamos donde no podíamos pasar antes vale pues venga vamos a la cueva la cueva del archimaldeano pues va a ver a ver que nos encontramos en la cueva a ver que nos encontramos por aquí otro cofre otro cofre y esa armadura pues es una armadura del mercenario que también es un poquito peor que la que tenemos y aquí ya se empiezan a poner las cosas un poquito por más duras vale y llevamos cofres 3 de 3 pasa que no te puedes fiar nunca de esto pero ya veis yo juraría juraría lo revisaré después a la hora de de subir el vídeo y todo eso juraría que al principio marcaba 2 juraría que al principio marcados pero bueno no lo sé no estoy seguro yo soy bastante despistado pero bueno me da la sensación que eran tres secretos y dos cofres a ver si nos encontramos alguno más encuentra otra salida encuentra otra salida vale pues tampoco es que haya demasiada dificultad por aquí podemos hacer algo subir no nos marca ahí pero no sé cómo podríamos llegar a esta zona no le veo yo una forma fácil de subir quizá no se pueda quizá no se pueda que esa es otra claro entonces venga vamos a avanzar unas cuantas esmeraldas más por aquí bueno nos mandamos a nos mandamos bastante lejos de ese golpe y encuentra otra salida con la protección de la oscuridad mira otro cofre lo vamos a abrir intentar abrir desde abajo no me digas que no me dejas a ver por aquí sí a ver maldita sea a que no me deja abrirlo tiene que haber una forma estoy convencido ahora bueno pues las esmeraldas que merecen la pena otro cofre y ahora marca 3 de 3 igual bueno pues no sé ya hemos salido de la cueva quizá no era por ahí no sé yo tampoco vi otra zona y aquí bueno nos hace una emboscada combate en arena vale 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 ya están estos aquí que son los esos son los que me fastidian vale le vamos a anclas con la protección de la oscuridad no sé que me quieren decir eso con la protección de la oscuridad bueno ya lo descubriremos este es el barco y ya está victoria pues ha sido bastante bastante rápido viajando a campamento abriremos un cofre por el camino y a ver curación realizada 141 criaturas derrotadas 96 daños recibidos 798 cofres abiertos 100% bueno no está mal vamos a abrir este a ver si nos dan algo por aquí interesante trigo maravilloso este objeto tiene un leve olor a campo abierto pangorneado y cosechas recién cortadas vale y que hace invoca a una llama para que te ayuden invoca una llama para que te ayude en batalla 92 de daño invocado 30 segundos de enfriamiento a una llama vamos a ver hay que probarlo esto hay que probarlo no me voy a deshacer del totem vamos a desmontar todo vamos a desmontar por aquí desmontar por allá y tenemos bueno la verdad es que no tenemos demasiadas no tenemos demasiadas hay que invocar la llama en el 3 venga ahí está ostras que guapa que guapa la llama no sé si será muy poderosa será como el lobo o algo así se podrá tanquear un enemigo pues no lo sé pero la verdad es que chulísima armadura de lobo nada vamos a ver a por otra yo normalmente voy a por equipamiento a ver si nos sale algo interesante no me llegan las gemas pero si desmontamos por aquí si si desmontar 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 y ahora nos llega para otro objeto más a ver esperamos que este sea bueno nada arco trucado un arco elegante que parece que da siempre en el blanco bueno pues parecido al que tenemos pero el que tenemos ah no es la ballesta rápida no es el arco trucado vale pues desmontamos ah pues venga 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 nos va a llegar para otro vamos a ver venga una espada vaya ahora sí que no nos llega pues esto creo que lo voy a desmontar me voy a quedar con la llama y aunque no nos llega para nada más pues a ver que hemos desbloqueado el templo del desierto y del templo del desierto iremos aquí que esto que está bloqueado pero bueno a pesar de que este ha sido un capítulo cortito pues el templo del desierto lo veremos en el en el siguiente capítulo espero que os haya gustado este si es así ya sabéis que los likes agradecen suscribiros al canal para no perderos ningún contenido de me ha creado un yo os nido otras series que tenemos en marcha y me despido ya sabéis que no os digo adiós si no hasta pronto hasta pronto